Nuestra amiga Niurka Marcos aclara todos los retoquitos que se ha hecho para que la gente mala no siga exagerando por ahí. No, no, no. Ahorita lo que hemos hecho ha sido muy levemente unos toques de Botox con ácido hialurónico acá para que el cuello haga un poquito así. Y lo mismo acá, ácido hialurónico aquí y aquí para que mi sonrisa de guasón no venga a mi vida. Pero la cuchilla nada. No, yo no digo mentira. El día que me meta la cuchilla va a ser por otra cosa. Le preguntamos si ya había hecho las paces con Monserrat Oliver. Mira, cuando las personas son mustias por protegerse, por cuidar el trabajo, por guardar una forma para no perder una oportunidad, yo lo entiendo. Pero cuando las personas son mustias porque son hipócritas y porque quieren a costa de la nobleza de los demás querer lucirse delante de tal vez algún arrogante jefe prepotente que hay por ahí. Y no podía faltar algún comentario acerca de Ninel Conde y su nuevo noviecito. Está rico. Cuando uno es feliz y está rico, ¿por qué uno tiene que criticar? Va a parecer que yo estoy envidiosa, güey. Porque además es venezolano o es colombiano. Es colombiano. Aparte yo tuve un colombiano que bueno, con perrenizo me traía bien. Es una fichita, o sea... Bueno, pero es tu fichita. Vamos a seguir con la pienda. Con la pena. Ella que pague su precio. Si la fichita le sale buena, I'm sorry for everybody. Si la fichita le sale chueca, I'm sorry for ella. Ni modo. Que se lo coma, que con su pan se lo coma. Yo, ya ella tiene esa personalidad y característica de buscarse ese tipo de hombre así. Pero le quedó súper bien la cara. ¡Qué joven luce! Hay que seguirse haciendo Retoquito Rally para poder dar las opiniones que da mi querida Ñurka. Mira lo que dice, depende cómo le salga la fichita. Sí, depende cómo salga la fichita. ¡Suscríbete al canal!